Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey que tal amigos, como están el día de hoy, se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Tijuana. Crack, deja ahora mismo tu buen like, ya de allá si crees que las Chivas vencerán al Tijuana. Y hasta el final de este video te diré como ver este partido totalmente en vivo crack, pero antes suscríbete a este canal. Una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación, ya que traemos todos los partidos de la Liga MX. Así que crack, ya lo sabes. Y bueno amigos, se cierra la actividad de la jornada número 13 este domingo, cuando el equipo de Tijuana recibe en cancha el Estadio Caliente a las Chivas. En un duelo que luce bastante interesante. Cracks, este partido se jugará a las 9pm hora del tiempo del Centro de México y a las 7pm hora del tiempo de California. Y bueno amigos, antes de pasar a los horarios y la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llega el equipo de Chivas y cómo es que llega el equipo de Tijuana previo a este gran partido. Cracks, por un lado tenemos al equipo de Tijuana. Han tenido un torneo irregular y tienen la misión de meterse a la zona de repechaje. Saben que en casa no deben fallar. Después de 11 jornadas, suman 4 victorias, un empate y han sido vencidos en 6 ocasiones. El equipo de Tijuana, los dirigidos por Pablo Guede, vienen de una grandísima victoria en duelo pendiente de la jornada 11, que tuvieron el miércoles pasado, recibiendo al Juárez y derrotándolos 2 a 1. Por su parte, el equipo de Chivas, las Chivas, dirigidas por Víctor Manuel Bucetich, se mantienen. Han tenido un torneo algo irregular, peleando en la media tabla. Parece que el boleto directo a la liguilla se les ha ido, pero todavía quieren cerrar de buena forma. Y bueno amigos, las Chivas cosechan 5 triunfos, 3 empates y han perdido en 4 ocasiones. Las Chivas, la jornada pasada, vienen de recibir en cancha el Estadio Akron al equipo de Mazatlán. En esa ocasión lograron sacar los 3 puntos, ya que los vencieron 2 a 1, con goles de Jesús Molina y JJ Macías, aprovechando que su rival jugó con 10 desde el minuto 31. Cracks, tanto Chivas como Tijuana, saben la importancia de este partido, dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos. En la tabla general, Cracks, encontramos al Tijuana en la posición número 13 con 13 unidades, mientras que el equipo de Chivas es séptimo, con 18 unidades en esta Liga MX. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido correspondiente a la jornada número 13 entre Chivas y Tijuana, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports, a partir de las 9pm hora del tiempo del Centro de México. O bien, si no cuentas con este servicio, no te preocupes, puedes buscarlo aquí mismo en YouTube, o bien puedes buscarlo también en Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó o si tienes alguna duda, y nos vemos por un próximo video.